El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 9 de San Marcos. Nos presenta la escena que conocemos como la transfiguración. En esta preciosa escena, Jesucristo deja ver algo de su gloria a un grupo selecto de discípulos. La ley de Moisés decía que para que algo pueda ser creíble en la Asamblea de Israel tenía que haber por lo menos dos o tres testigos. Y precisamente eso es lo que hace Cristo. Escoge tres testigos, que son Pedro, Santiago y Juan, para que puedan tener una anticipación de la gloria de la Pascua. Esta manera de obrar de Cristo tiene particular significado cuando recordamos que en los Evangelios pasados, de los días pasados, Él ha estado hablando sobre la cruz, ha estado hablando sobre el padecer. De modo que el trasfondo del milagro de la transfiguración es el padecimiento del Hijo del Hombre. De hecho, en el pasaje que se leyó hoy, aparece exactamente eso. Aparece el hecho del padecer. Los discípulos le preguntan, ¿por qué dicen los escribas que Elías tiene que venir primero? Y Cristo les dice, sí, Elías vendrá y lo renovará todo. Pero ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer? De algún modo, Cristo centra la atención en ese sufrimiento que finalmente es el pivote, es el eje mismo de toda la historia de la salvación. Así que, el relato de la transfiguración hay que verlo en plena relación con el anuncio de la cruz. En la Santa Misa que se celebra para la transfiguración, aparece específicamente esa relación. Cómo, a través del milagro de la transfiguración, Cristo estaba anticipando lo que sería la victoria después de la cruz. Algo así como que, después de tanto hablarles del padecer, después de tanto subrayar el padecer, también les quiere dejar muy claro que el padecimiento, la traición, el pecado, la muerte, no tienen la última palabra. Este parece que es el mensaje principal del milagro de la transfiguración. Hacer ver que el desenlace de todo ese sufrimiento, el desenlace más allá de todo el pecado del mundo, no es oscuridad, tiniebla y fracaso, aunque eso es lo que se va a sentir el Viernes Santo, sino que más allá de ese dolor, está el esplendor de la Pascua, está el esplendor de la victoria. Podríamos decir que esa es la interpretación diacrónica o la interpretación cronológica de la transfiguración, en el sentido de que miramos la transfiguración como una anticipación de la gloria que vendrá después de la cruz. Es decir, así como después de la cruz viene la Pascua, entonces, después de tanto hablar de la cruz, viene el milagro de la transfiguración. El elemento temporal es el que tiene ahí el protagonismo. Pero también hay otra interpretación que es muy hermosa, que es la que podemos llamar la interpretación ontológica o metafísica. Algo así como que, en el milagro de la transfiguración, Cristo deja ver algo de su verdadero ser. Recordemos lo que nos dice la carta a los filipenses en el capítulo segundo. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Ese pasaje bellísimo, absolutamente fundamental para la cristología, es decir, para saber quién es Cristo, ese pasaje tan bello de la carta a los filipenses, tiene las palabras exactas. No dice que Cristo dejó de ser Dios, no dice que Cristo abandonó su condición divina, sino que tomó la condición de esclavo. Fíjate la precisión de las palabras. O como dice hermosamente San León Magno, Sin dejar de ser lo que era, empezó a ser lo que antes no era. Porque desde toda la eternidad es Dios como el Padre, pero solamente asumiendo una naturaleza humana de las entrañas de María, empieza a ser un ser humano, verdadero hombre como nosotros. Repito la frase de San León Magno, Sin dejar de ser lo que era, empezó a ser lo que no era. Es decir, sin dejar de ser verdadero Dios, empezó a ser verdadero hombre. Entonces, dentro de la interpretación metafísica de la transfiguración, es algo así como que, ese velo de la humanidad de Cristo, se vuelve transparente, y en su transparencia deja ver algo del ser íntimo, deja ver algo del ser que es Cristo, porque no solo es verdadero hombre, es verdadero Dios. No es que desaparezca la humanidad de Cristo, es más bien que inundada por la gloria divina, por unos momentos, inundada por esa gloria que le es propia, porque es verdadero Dios, resplandece de un modo absolutamente hermoso, de un modo asombroso y sobrecogedor. Esa es la interpretación metafísica. Es decir, que la transfiguración es como un descorrerse levemente, el velo de la humanidad, para que nosotros podamos reconocer la realidad de aquel que está entre nosotros. Es verdadero hombre como nosotros, pero atención, es verdadero Dios como el Padre. Es verdadero Dios como el Padre.